Hace una semana atrás, se empezaron a acercar todo lo que jugaron al amigo invisible y están comprando ya los regalitos para el amigo. ¿Qué vienen a buscar, por ejemplo? Algunos eligen carteras, billeteras, tenés cuadritos alusivos al día del amigo, tazas al día del amigo, tenés portanebus, muchos llevan jarros, vasos, algunos llevan ollas, sartén. ¿Para todos los gustos? En fin, tenemos mucha variedad y va para todos los gustos, como dijiste. Maravilla, ¿preparas alguna sorpresa? ¿Alguna promoción para el día del amigo? Mirá, estamos trabajando con todas las tarjetas de crédito, hasta en 6, 12 y sin interés, y al mismo precio contado. Con la tarjeta del Banco Macro y Banco Nación hay promociones. Macro tenés hasta el 20, por ejemplo, 20% de reintegro lunes, martes y miércoles. Y Nación tenés lunes y martes, puedes hacer en 1, en 3, en 6 y en 12 cuotas sin interés. Perfecto. Entre los regalos más solicitados, ¿qué vienen llevando hasta el momento? Y muchas chalinas, pañuelas para el cuello, bufanda, cosas para invierno. Para las chicas más que nada. Para las chicas y señoras también, ¿eh? Sí. Para ellos, en el caso de los amigos. Y tenés boinas, tenés, están llevando billeteras para hombres, vasos shop, tenés también llaveros y cintos también para hombres. Falta poco, falta poco, sí, estamos armando muchas cosas. Tenemos, vamos a tener muchos combos, ¿no? Como siempre tenemos, van a haber tipos frapperas de estas, que van a haber de varias marcas, para poder regalar a sus amigos. Van a haber muchos combos con vasos, combos de vinos, combos de cerveza con snack también. O sea, que va a haber mucha variedad para el Día del Amigo. ¿Se vienen acercando ya los chicos, los grandes, a buscar la bebida para la noche del Día del Amigo? ¿O todavía esperan a la fecha? De a poco están preguntando, todavía como comprando no, pero de a poco van preguntando y van viendo qué es lo que hay y qué es lo que vamos a tener. ¿A partir de qué precios más o menos vamos a poder encontrar estos combos? Promociones tenés de todos, hay promociones de cerveza con vasos en 500 pesos, 150 pesos, hay promociones de combos con más cosas, ¿no? Con snack, arrancan en los mil, mil y algo de pesos. O sea, hay mucha variedad y muchas clases, ¿no? ¿Qué vienen llevando hasta ahora? Todo lo que es combo de cerveza con ferner y con los snacks se lleva mucho. Lo que son los combos de vino, que hacemos unos combos por seis vinos, se lleva mucho también. Y bueno, a la gente le gustan mucho lo que son los vasos. Entonces, todo lo que es también con vasitos acompañados para un regalo también queda muy lindo. La verdad que tiene mucha salida, sí. Bueno, tenemos varias ofertas en lo que es, por ejemplo, el asado. Nosotros trabajamos con lo que es vaca y novillito. Así que tenemos ofertas por kilo. Los lunes, martes y miércoles que trabajamos con el programa Ahora Carne. Y si no, los demás días de la semana tenemos precios especiales llevando por manta. Que también lo suelen aprovechar por ahí en lo que son las reuniones un poco más grandes. O si no, también llevan por kilo. ¿Qué no puede faltar en la parrilla? Y siempre llevan, bueno, la costilla sería, las achuras, acompañan con los choris. Y eso es la base de un buen asado sería. ¿A partir de qué precio les puede encontrar a la gente? Y tenemos lo que es costilla de vaca a 235 pesos el kilo. Y la costilla de novillitos tenemos el precio de 398. Ahora mañana se llena de gente, me imagino. Mañana sí, esperamos mucha gente, como todos los miércoles. Como, bueno, yo les comentaba, ahora agregamos lunes y martes, aparte de los miércoles para el Ahora Carne. Pero los miércoles sí viene mucha gente. ¿Muy buenos resultados hasta ahora? Muy buenos resultados, sí.